Cuidar para prevenir. Las familias con menores nacidos entre 1995 y 2005 han recibido o recibirán en estos días una carta informativa de parte de la Consejería de Salud en la que les avisan sobre los procedimientos a seguir para que sus hijos tengan atención gratuita en los dentistas. Ya no necesitarán el tradicional talonario que les llegaban y tenían que presentar para que el odontólogo atendiera a sus hijos. Basta con presentar la tarjeta sanitaria que les dará vía libre para elegir entre los 128 dentistas que hay de los que 110 son privados pero que colaboran con sanidad y 18 son públicos. Durante este programa los niños tienen acceso a la revisión anual gratuita para evitar la aparición de caries así como la atención dental básica y urgente si lo requiere. Con la tarjeta sanitaria el menor podrá acudir al dentista que haya elegido las veces que lo necesite. Aunque el objetivo del proyecto es sobre todo inculcarles una cultura de higiene bucal para evitar incidencias futuras. 75.835 menores tienen la oportunidad de poner sus dientes al día.